En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Antes de empezar, recordarte como siempre que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Ya los conoces, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los tres están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de biohacking. El libro habla sobre un tema que nos afecta a la mayoría de personas en la actualidad. Esa dificultad que existe para seguir la gran cantidad de ofertas, la gran cantidad de consejos que nos encontramos en todas partes relacionados con la nutrición, con el ejercicio, con el rendimiento, con la autorrealización, etc. Y muchas veces nos limitamos a probar todas esas cosas sin comprender realmente cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que realmente necesitamos nosotros y qué nos puede perjudicar. Y la mayoría de las veces terminamos enfadados porque no obtenemos los resultados esperados y nos damos cuenta de que simplemente hemos desperdiciado nuestro tiempo, nuestro dinero y, sobre todo, nuestra energía. El término biohacking viene a significar o a representar algo completamente opuesto a esa mentalidad. Se basa en una comprensión más profunda del cuerpo y de la mente y busca optimizarlos uniendo tecnología y ciencia. El biohacking consiste en optimizar nuestro cuerpo y nuestra mente para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Y la ventaja de este enfoque es que es holístico, es decir, considera nuestro cuerpo como una unidad y aborda todas las áreas de manera integrada para hacernos sentir bien o para entrar en lo que se llama el estado de flujo, del que hemos hablado en este podcast en alguna ocasión, si recuerdas el libro Fluir. El flujo es ese estado en el que nuestro cuerpo y nuestra mente se sienten especialmente felices y se sienten eficientes. Ha sido descrito por grandes deportistas como Michael Jordan, por corredores, por músicos y todos describen una experiencia similar, una sensación indescriptible de felicidad combinada con un rendimiento óptimo. El flujo es un estado mental en el que el tiempo y el espacio parecen desvanecerse, un estado mental en el que nuestro cuerpo y nuestra mente están plenamente concentrados y alcanzan su máximo rendimiento. Aquellos que lo han experimentado o que lo experimentan de manera recurrente lo describen como una sensación en la que es fácil tomar decisiones, una sensación en la que los pensamientos parecen fluir por sí mismos e ir en la dirección correcta, sin encontrarnos con las barreras que normalmente solemos tener. Los psicólogos que han estudiado extensamente este estado de flujo han observado que ocurre con mayor frecuencia en atletas, en personas que tienen una fuerza física y también mental excepcional. Quizás porque los deportes extremos les permiten dejarse llevar por el instinto de supervivencia que ya sabes que es una de las fuerzas más poderosas en los seres humanos. También tiene un lado negativo y es que cuando combinas rendimiento físico, concentración mental y técnica excelente, se puede llegar a generar una sensación digamos adictiva. El flujo puede ser incluso adictivo. Pero no hace falta que seas un atleta para entrar en estado de flujo o que hagas puenting o que te tires en paracaídas. Simplemente con comer mejor ya lo tendrás más fácil para alcanzar en ese estado. Se hizo un metaanálisis con 16.000 estudios sobre nutrición y básicamente lo que reveló ese metaanálisis que lo hicieron unos científicos suecos es que es mucho mejor tener una dieta, seguir una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Cuando existe un desequilibrio entre las grasas y los carbohidratos, que es lo que nos ocurre normalmente en nuestras dietas occidentales basadas en carbohidratos, pues aumenta el riesgo de desarrollar inflamaciones crónicas y afecciones a largo plazo como pueden ser la diabetes o las enfermedades cardíacas. Así que según el libro es preferible que optemos por grasas saludables, el aceite de oliva por ejemplo, como fuentes de energía. Y no solamente es más saludable sino que también va a mejorar nuestro rendimiento. El libro nos cuenta cómo hay deportistas como Novak Djokovic que básicamente confían en este tipo de dieta. Una dieta rica en grasas saludables y baja en carbohidratos. Pero además de los carbohidratos, hay sustancias perjudiciales que pueden afectar negativamente a nuestro rendimiento y nos pueden impedir entrar en ese estado de flujo. Y el libro habla de las sustancias antinutrientes, en que aquí se incluyen pesticidas, conservantes, lectinas naturales que se encuentran tanto en el gluten como en la piel de las semillas de plantas, por ejemplo los tomates, berenjenas, pimientos. Estos antinutrientes lo que hacen es dificultar la absorción óptima de los nutrientes y por tanto pueden causarnos inflamación en nuestro cuerpo. Para evitarlos pues podemos hacer varias cosas. Podemos evitar alimentos que contengan lectinas como los cereales o podemos simplemente pelar y deshacernos de las semillas tanto de las frutas como de las verduras antes de consumirlas. Otro punto importante, ajustar nuestra compra a productos de temporada, productos regionales y dar preferencia a productos orgánicos no procesados. Son un poco más caros, sí, pero seguramente lo vas a agradecer en el largo plazo. Y no solamente los ingredientes de los alimentos son determinantes para nuestra salud, sino también sus envases. Debemos de asegurar que nuestros alimentos y sus envases no contienen ingredientes sintéticos dañinos, ya que estos pueden desencadenar desequilibrios hormonales. Hemos hablado de este tema también en este podcast. Por tanto, es recomendable que evites el plástico en la medida de lo posible. Y ahora que conocemos lo que perjudica a nuestro cuerpo, también podemos hacer algo bueno por él, como por ejemplo el ayuno intermitente. Cuando interrumpimos la ingesta de alimentos dos veces o tres por semana durante unas 16 horas, le estamos brindando a nuestras células la posibilidad de renovarse de manera completa. Y esto es bueno. El ayuno intermitente promueve la eliminación de células defectuosas, la renovación celular, mejora la eficiencia de nuestras mitocondrias y retrasa el envejecimiento. Y el deporte. Aunque pueda ser una faena para algunos, el deporte es algo que no podemos evitar si queremos ser biohackers o gente que sigue el biohacking. Sin embargo, ten en cuenta que no hay necesidad de que te conviertas en un fanático del gimnasio o de que te tortures durante horas corriendo para mantener nuestro cuerpo en forma, para mantenernos libres de dolores, pues no hace falta esto. Es mucho más fácil de lo que creemos. Ten en cuenta que hacer ejercicio en exceso o hacer ejercicio de manera incorrecta puede ser incluso perjudicial porque estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés excesivo. Un entrenamiento eficiente debe tener dos características. Primera, ser breve. Y por breve hablamos de menos de 45 minutos. Y segunda característica, debes ser efectivo. Debes de trabajar las zonas del cuerpo de manera efectiva. Alguien que está dos horas en la misma, no sé, bicicleta estática o en la máquina determinada en el gimnasio no está haciendo un entrenamiento efectivo. Está quemando calorías, pues sí. Está haciendo ejercicio, sí. Pero lo más probable es que no esté siendo efectivo y llegue un momento en el que termine incluso lesionándose. Y el libro también nos habla sobre la importancia de la regeneración tanto para el cuerpo como para la mente. Y nos dice que es un aspecto que a menudo descuidamos y es algo crucial para mantenernos en forma y para mantenernos saludables. Si queremos vivir bien, tendremos que dormir bien porque es durante el sueño cuando nuestro cuerpo tiene tiempo para renovarse. Hay diferentes fases, ya lo sabes, durante el sueño. Pero básicamente lo que pasa durante el sueño es que limpiamos el cerebro. Cada noche se eliminan alrededor de 7 gramos de residuos tóxicos, de proteínas y de otros desechos celulares. Y es cierto que cada persona puede tener diferentes necesidades de sueño. Sin embargo, hay muchos estudios que respaldan la idea de que ese sueño no debe durar ni menos de 6 horas ni más de 9. Hay un análisis a gran escala realizado por un cardiólogo que examinó a más de un millón de personas y demostró precisamente esto, entre 6 y 9 horas. Y suponiendo que un ciclo de sueño dura en torno a los 90 minutos, piensa que vas a necesitar 5 ciclos para que el cuerpo y la mente se regeneren de manera óptima. Y esto suma un total de 7 horas y media de sueño. ¿Qué sería lo ideal? Que esas horas se adaptaran a nuestro cronotipo, que básicamente es lo que determina en qué momento del día vamos a tener más energía. Si eres una persona matutina, pues básicamente vas a tener el cronotipo de la alondra. Si eres una persona nocturna, pues vas a ser un búho. Pero muchas veces es muy complicado ajustar nuestro ritmo de sueño y nuestro ritmo de trabajo a estas necesidades individuales. Así que lo que hay que hacer es tratar de mejorar la calidad de nuestro sueño independientemente de cuándo durmamos esas horas. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay varias formas. La primera es intentar acostarse a la misma hora todos los días. La segunda es asegurarnos de que dormimos en completa oscuridad. Y la tercera es apagar los dispositivos electrónicos. Incluso si quieres, apaga el wifi también. No hay nada científicamente demostrado, pero por si acaso, apaga todo lo electrónico. Una mente equilibrada también es una mente resistente al estrés. Y la meditación es uno de los métodos de biohacking más efectivos para lograr esa mente equilibrada. La meditación fortalece nuestra mente, mejora nuestra concentración, aumenta los niveles de energía y nos hace incluso más resistentes al estrés. Y para desarrollar una rutina de meditación no es necesario una vez más que estés horas sentado meditando. Es más importante la regularidad que la cantidad. Usa aplicaciones. Hay un montón. No te voy a dar ningún nombre porque no pienses que estoy haciendo publicidad, pero busca en tu tienda de aplicaciones y verás que hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar. Y es mejor dedicar cinco minutos todos los días que veinte minutos de vez en cuando o una hora al mes. Otra forma de equilibrar la mente que también la conoces porque la hemos hablado de ella en este podcast es la gratitud. La meditación y la gratitud. Y luego es importante para el biohacking no solamente lo que hacemos nosotros sino también nuestro entorno. Por entorno me refiero al lugar donde vivimos o donde pasamos mucho tiempo. No nos damos cuenta pero estamos en un entorno completamente antinatural. Está la luz eléctrica, está la temperatura, están los campos electromagnéticos, todo eso es algo generado artificialmente que no existe en el entorno natural en el que hemos pasado miles de años. Una temperatura constante de veinticinco grados en una casa o en una habitación o estar constantemente expuestos a la luz azul de los dispositivos, todo eso va a desincronizar nuestro ritmo biológico. Nuestras células están adaptadas al cambio del día y de la noche, al cambio de estación, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir un poco de ese entorno? Porque hoy en día obviamente no te vas a ir a vivir al monte. Pues puede ser tan sencillo como darle a nuestro cuerpo luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar va a actuar como un reloj natural para nuestro cuerpo. Hoy en día muy pocas personas o hay muchas personas que no tienen ningún contacto apenas con la luz natural del día. Pasan la mayor parte del tiempo dentro de casa o dentro de la oficina o en el coche. Así que no es extraño que esa gente sufra trastornos de sueño, inflamación crónica, etcétera. Si no hay luz natural, nuestras células pierden completamente la referencia sobre en qué momento se encuentran, qué es lo que deben hacer, cuándo deben regenerarse, cuándo deben desincronizarse. Así que para evitarlo es importante pasar tiempo al aire libre y recibir la luz del día. Especialmente crítico esto en invierno. Que vives en en Laponia, por ejemplo, no tienes luz natural, pues puedes utilizar incluso lámparas LED de luz roja en un rango de 600-900 nanómetros. Puedes buscarlas por internet si quieres. Estas lámparas se supone que reparan los daños celulares causados por la exposición a la luz azul. Y otro punto del libro, otra manera de hacer biohacking es la termogénesis, los choques de frío. Una ducha fría de unos 3 minutos aumenta la actividad metabólica y favorece la generación de calor en nuestro cuerpo. Ese proceso es el que se llama termogénesis. Y además esa ducha fría tiene la ventaja también adicional de que va a aumentar nuestra respiración y va a proporcionar más oxígeno a nuestras células lo cual va a ayudar a su regeneración. Así que ya lo sabes, biohacking significa comprender al propio cuerpo y a la propia mente y utilizar esa comprensión en nuestro beneficio. En este ajetreado mundo tecnológico en el que vivimos pues es importante o sigue siendo importante crear un entorno natural, garantizar una dieta equilibrada, hacer suficiente ejercicio, dejar tiempo para la regeneración de nuestras células y de nuestra mente y de este modo te mantienes sano, te proteges del estrés y entras más a menudo en ese estado ideal, en ese estado de flujo. Eso sí, tómatelo con calma y experimenta con los trucos que sean más adecuados para ti porque esto ya lo sabes no es café para todos. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Biohacking un libro escrito por Max Gottler Espero que te haya gustado si es así por favor echa un vistazo a mis libros suscríbete al podcast dale a me gusta y comparte en redes sociales o por whatsapp con esa persona que quieras que mejore su vida y sin más me despido muchas gracias como siempre y hasta la próxima. ¡Gracias!